De latino al día. Las familias que cuentan con la alegría de tener una mascota en casa y que se han visto afectadas por la situación económica necesitan de nuestra ayuda para alimentar a nuestros amigos de Cuatro Patas. Y hoy Carlos Navedo del Animal Refugee Center nos cuenta más información al respecto. Gracias Carlos por estar hoy con nosotros aquí en De Latinosa al Día. ¿Cuál es la misión de esta campaña de donaciones para las mascotas, Carlos? En embargo, la campaña es para ayudar a las familias que tienen mascotas y si tienen animales. Nosotros estamos haciendo una recogida de comida para pejos, para gatos y supplies, cosas que se necesitan para mantener la mascota con la familia. Es decir que esta es una campaña para todas aquellas familias que en estos momentos están pasando por una necesidad económica, que no tienen cómo comprar comida para sus animalitos, para que ustedes no donen sus animales, sino que se queden con ellos en casa. Es correcto. Qué linda iniciativa, qué cosa tan bonita. ¿Quiénes son las organizaciones que están trabajando? Es una cooperativa de varias organizaciones, los otros, Lee County Animal Service, Colusa Veterinary Society y también Harry Shapen Food Bank, el banco de comida. Lo que nosotros estamos haciendo es siendo la recogida. La comida está en Harry Shapen Food Bank y cualquiera persona que necesita comida humana o comida para animales pueden ir y firmarse y se la dan. No hay que llenar aplicaciones, no hay que pasar por paso. Tu baile dice que necesita comida para tu mascota y te la dan. Esta crisis económica no solamente ha afectado a las familias en general, sino por supuesto las mascotas que forman parte de nuestra casa, de nuestra familia, también ha sido afectada. Y es por eso que ustedes ahora tienen alrededor de 500 animales dentro de su refugio, Carlos. Sí, 500 días para decirte exactamente. Y es la situación tan mala. Hay muchas familias que están entregando su mascota porque no pueden darle comida, no tienen refugio para ayudar. Tú sabes, nosotros lo que queremos es ayudar a la comunidad. Exactamente. Esto es un programa para la comunidad, para mantener su mascota con su familia en su casa. En estos momentos ustedes están en necesidad de que las personas mantengan las mascotas dentro de sus casas, pero también tienen necesidad de muchos voluntarios, ¿no? Sí, correcto. Nosotros vivimos por los voluntarios, decirte sinceramente. Nosotros tenemos el refugio de los otros sobre 22 acres de TG, ¿no? Pero nosotros no somos una agencia que tenemos muchos empleados, decirte sinceramente. Nosotros vivimos por los voluntarios. Nosotros tenemos mensual sobre 100 voluntarios que vienen y ayudan con los cuidos de los gatos, con los cuidos de los pejos, caminar los animales y ayudarlos a mantener los animales y mantener la propiedad limpia para todo el mundo. Exactamente. Así que si ustedes quieren hacer cualquier tipo de donación, pueden hacerlo a través de una página en internet que en estos momentos van a ver en pantalla, la www.savetepetstoday.com. Esa es la página donde ustedes pueden ingresar. Si también quieren hacer una llamada telefónica y hacer las preguntas, seguramente hay alguien en español que las pueda responder. ¿Cuál es el número de teléfono al cual nuestros televidentes se pueden comunicar? Es 239-731-3535. 239-731-3535. Muy fácil el teléfono de Animal Refugee Center, donde están haciendo estas maravillosas campañas para cuidar nuestras mascotas. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Y siempre envíanos información maravillosa porque aquí sabes que de Latinos al Día es la casa de las mascotas también. Así es, por la ayuda que ustedes siempre nos han dado, muchas gracias. Claro que sí, un abrazo para ti. Y recuerden que esta información de contacto de esta organización también está disponible en nuestro sitio en Internet. Visite la sección de Enlaces de Interés, en donde constan las direcciones y las páginas electrónicas de estas organizaciones que nos visitan día a día. Aquí en De Latinos al Día, en Azteca América. ¡Nos vemos!